Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud, esto es, Bienestar Único. Ahora queda con ustedes, la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos a Bienestar Único. Gracias, Claudia. Qué alegría de estar aquí en tu programa. De verdad, para mí ha sido una sorpresa grandísima de estar aquí en este estudio tan hermoso y gracias por esa invitación que me estás haciendo. Gracias, Karime. Karime, la idea de que pudieras compartir con la audiencia de Bienestar Único es la experiencia que tú has tenido con el producto Cayani. Yo sé que tú eres una bacterióloga de 29 años de profesión, ya, y por supuesto como profesional en la salud, tú, más que nadie, debe entender un poquito más qué es lo que está haciendo este suplemento y qué ha sido la experiencia tuya personal. Sí, la verdad que he tenido una experiencia muy agradable. Por esta razón, hace tres años, pues, vengo manejando este producto y una de las causas por las cuales permanezco allí es por los beneficios que da este producto. Realmente lo he visto en mis pacientes con problemas de diabetes, problemas de artritis, de fibromialgia, con unos resultados muy, pero muy excelentes, fantásticos. Eso quiere decir que nuestros productos, que son completamente naturales, kosher, orgánicos, están haciendo un efecto muy, muy importante en el sistema inmunológico de cada persona que consume nuestros productos. Yo, personalmente, los consumo, he tenido la experiencia muy grande. Cada cuerpo es completamente diferente. Único. Cada organismo es muy diferente. Te digo, en mí funcionó en menos de 24 horas, o sea que los resultados fueron rapidísimos. Hay otras personas que, de acuerdo a como se hayan cuidado, pues, también así van a tener los resultados. Y la manera como coman también, este, también, así el producto también actuará en ellos, ¿no? Verán los resultados mucho más rápidos, o a mediano plazo, o a largo plazo. Pero, los resultados que he obtenido con mis pacientes de diabetes han sido, de verdad, fenomenales. Y cuéntame un poquito, Karime, en ti, en tu cuerpo, ¿qué fue lo que hizo el suplemento Cayenne? Fíjate que yo tengo, tuve, pues, porque ya prácticamente ya no tengo la misma, la misma graduación que tenía anteriormente. Y es que en mi ojo izquierdo, yo, a causa de unas gotas de cortisol que me echó mi doctor, me causó una catarata completamente gigantesca que me tapó completamente la visión y quedé en 6.0. Y no veía nada por ese ojo. Una vez, este, el doctor Jaijin me dijo, Karime, colócate dos gotas diarias en el ojo de Nitro FX. Yo dudé un poquito porque yo dije, no, por eso debe arder un montón. Pero efectivamente le hice caso. Y a la semana, yo empecé a ver mi mano. Empecé a ver mi mano, antes no veía absolutamente nada. Y hace poco, este, me hice unos exámenes y la doctora estaba sorprendida porque la capa de esa catarata que estaba demasiado gruesa empezó a disminuir, empezó a adelgazar de tal manera que ahorita estoy como en 4.0. Después de estar en 6.0. Wow. O sea, ha ido evolucionando en una manera que, es que yo eso es lo que le he compartido a la audiencia y me gustaría que, digamos, tú también en el conocimiento que tú tienes. Entonces, nuestro cuerpo tiene la habilidad de sanarse por sí mismo. O sea, está hecho de esa manera. De hecho, es que si un hueso se rompe, nosotros no sabemos cómo el cuerpo allí lo reparó. Solamente sabemos que usamos el cast y luego el hueso ya está sano y nuestras manos o lo que sea que nos hayamos roto vuelve a funcionar. Pero el cuerpo tiene estabilidad y, en este caso, Kayani ha hecho un suplemento en el cual la gente, no solamente, digamos, las áreas que están afectadas se van renovando, sino que el cuerpo también va recibiendo un rejuvenecimiento. ¿Es lo que te ha pasado a ti o a tus pacientes o la gente que te ha abordado con el producto? Mi experiencia personal con el producto ha sido excelente porque he visto los resultados. O sea, qué particularidad tiene nuestro producto, el triángulo de la salud, por ejemplo. Aparte de tener un nutriente que es un nutracéutico, él te da todos los elementos, vitaminas, ácidos grasos que tu cuerpo necesita para funcionar en el día. O sea, es como la gasolina que tú le pones a tu carro. O sea, es el booster. Necesario. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la madre tierra está muy maltratada y ya nuestras frutas y nuestra alimentación ya no es la misma. Si no cuidamos de ella, si nosotros no consumimos una comida kosher, orgánica o una comida completamente natural, el punto es que no vamos a tener las vitaminas necesarias que el cuerpo necesita. ¿Qué te puedo decir? Nuestro producto hace esa parte, pero tenemos el nitro. El nitro y el sunset. La experiencia ha sido muy buena porque el sunset tiene una particularidad muy importante. Y es que no solamente te hace dormir como una bebé, sino que mientras duermes te rejuvenece, pero empieza a restaurar los órganos que se encuentran dañados dentro de tu cuerpo. Es por esta razón que nuestro producto es un éxito en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque al restaurar el páncreas, él empieza a producir esa insulina. Y es por esta razón que los médicos se ven obligados prácticamente a disminuir o a quitar del todo la pastilla que le dan a los pacientes, que es un químico. Que definitivamente le está causando otros efectos secundarios. Pero gracias a nuestro producto Triángulo de la Salud, Kayani lo que él hace es empezar a quitar todas esas toxinas que se acumulan debido al químico que toma la persona por la otra droga. Y empieza a tener una evolución y una mejoría que te quedas asombrada con los resultados. Karine, me gustaría que le comentaras a la audiencia, Kayani ha sacado dos productos nuevos y que tú tuviste la oportunidad de probar rápidamente, o sea, recién salido prácticamente como decimos del horno. Sí. Y la experiencia tuya, uno de los productos se llama HL5 y el otro se llama Fit20. ¿Tú me podrías ayudar a la audiencia a entender cuál es la diferencia entre los dos? Sí, claro. Fíjate que la proteína, que es el Fit20, es prácticamente una comida, te reemplaza la cena. Tú la puedes tomar, después que haces ejercicios, debes tomar esta proteína. Para que no solamente te va a suplir lo que necesitas de tu cena, sino que también te va a ayudar a que tu grasa se queme completamente y empiece a trabajar los músculos, si es que los estás trabajando. De lo contrario, si no quieres hacer ejercicio, sino simplemente reemplazarlo como comida, te va a dar el resultado de que te vas a adelgazar bastante porque te va a quemar toda la grasa que tu cuerpo tiene. Tiene 20 gramos de proteína que son muy importantes en tu cuerpo y en cuanto al HL5, que es el colágeno, son 5 gramos de proteína, pero es muy esencial para el cuerpo. Fíjate, yo viví una experiencia, como tú dijiste, recién salido del horno. Cuando Kayani lo sacó en la convención en Utah, inmediatamente lo tomé. Yo tenía mucho dolor en mi tobillo derecho, debido a que hace muchos años atrás, cuando hacía mi año rural en La Guajira, yo tuve un esguince, estuve enyesada por tres meses, yo usaba muletas y pasó el tiempo, pero cada vez que cambiaba el clima, me ponía, el frío me molestaba, me molestaba mucho. En esta convención, cuando yo fui, empezó a molestarme mucho y me dolía demasiado, era como si tuviera una varilla dentro de mi tobillo, tanto que tuve que empezar a usar zapatos bajitos, cosa que no me agrada mucho, soy mujer de tacones. Y cuando tomé el colágeno HL5 y la proteína, el Fit20, al día siguiente ya no me dolía nada. O sea, funciona, funciona. Además de que es un colágeno que te ayuda no solamente con los tendones, sino también con los músculos y todo eso, a mí se me empezaron a quitar todos los dolores y tener una energía única. Entonces, es un challenge que ahorita tenemos para hacer la prueba con diferentes personas y no es la prueba, es que es un challenge donde te vas a ganar 10 mil dólares. Eso suena bastante bien. Sí, es un challenge donde te vas a ganar 10 mil dólares y eres completamente escogida y clasificada entre los finalistas y no solamente se va a hacer con esto, sino también con el Triángulo de la Salud y también con el Flores. O sea que ahorita mismo, pues, he tenido esa experiencia con varias de mis distribuidoras que están haciendo que esto sea posible para que todas aquellas personas que tienen dolencias en cualquier parte del cuerpo puedan definitivamente quitarse ese dolor y poder darle una buena, ¿cómo te diría?, además de la alimentación, como una buena flexibilidad a todas tus articulaciones que realmente tu cuerpo lo necesita. Sí, porque el colágeno en este caso es algo tan imprescindible. O sea, después del agua, de acuerdo al conocimiento que he podido entender, es que después del agua viene el colágeno dentro de nuestro cuerpo. O sea, de las cosas más, de las cantidades más fuertes que tiene nuestro cuerpo, el agua, el colágeno. Es un 30% de nuestro cuerpo el colágeno. Y en este caso, el colágeno que tiene, Kayani, me estabas comentando que te estaba ayudando con, digamos, con el dolor. Me ayudó. Digamos, y básicamente el colágeno en sí, en el cuerpo, ayuda a, o sea, está involucrado en muchas áreas de nuestro cuerpo. Así es. No solamente los músculos, ni los tendones, ni los huesos, sino que también en las encías. O sea, todo el pelo, ¿cómo se llama esto? Las uñas. Y lo escuchaba, las uñas, la piel, básicamente. Entonces, el hecho de que Kayani tenga este producto tan avanzado y, digamos, que tenga un efecto dentro de nuestro cuerpo que va a ayudar al cuerpo a recuperar ese colágeno, yo creo que es algo que nuestra audiencia necesita entender, que esto es un suplemento. Eso es otra cosa que me gustaría que aclararas muy bien. Esto es un suplemento. No es una medicina. Es un alimento que ayuda a que el cuerpo vaya trabajando con los nutrientes y las necesidades, digamos, que lo hallamos en los alimentos. Pero como tú acabas de decir, los alimentos en este momento están siendo demasiado producidos y no nos están en realidad alimentando, sino más bien nos están envenenando o nos están provocando reacciones como lo que estamos viendo, en una epidemia de cáncer tan fuerte que la gente, diabetes o prediabetes y el caso número uno, los infartos, que pero básicamente se deben justamente también a la mala alimentación que se está llevando en este momento. Fíjate que tú dijiste algo muy importante cuando comenzamos esta conversación y es que cada una de las células se empiezan a regenerar y ellas mismas hacen que el cuerpo mismo se sane, ¿verdad? Pero hay algo muy importante y es que aparte de la alimentación es saber de qué está constituido nuestro cuerpo. Cuando yo lo miro en un mundo más espiritual que va ligado mucho con la salud y bienestar, yo me doy cuenta que cada, aún los órganos internos de nuestro cuerpo vienen a cumplir una misión en esta tierra. Tiene su función. Y nosotros tenemos que cuidar de ellos porque cada uno tiene que cumplir su función. El hígado va a filtrar todo lo que va a pasar en todo el cuerpo. El sistema inmunológico necesita estar fortalecido. O sea, todas esas células necesitan estar bien alimentadas. El hierro, todo eso es muy importante. Pero hay algo que saliéndome del tema y entrando en la parte de la alimentación, yo estuve leyendo algo muy importante y es que el tomate. Dime, ¿para qué sirve el tomate? Bueno, la verdad me pillaste así. Yo sé que es una, a veces dicen que es una fruta, otras veces dicen que es una verdura, pero básicamente el tomate... ¿Pero cuál es la función de él? La función del tomate yo pienso que debe ser algo en los pulmones, no sé. Tengo la idea por la forma en que tiene el tomate. Ok, bueno, fíjate que yo estuve leyendo que el tomate viene a cumplir una función aquí. ¿Cuál es la función del tomate? Que nosotros lo comamos. Obvio. Cuando nosotros lo dejamos podrir en la nevera y lo botamos, él ya no cumple su función. O sea, que hemos dejado perder algo que realmente tenía que cumplir una función para poder llegar a lo que es el conocimiento, lo que es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no cumplió lo que Dios le mandó a hacer, su función era comerse y no fue así. Entonces, nosotros a veces somos culpables de muchas cosas que pasan a nivel espiritual y es eso. Botamos los alimentos, no le damos de verdad la importancia que deberían de tener y por esta razón y muchas razones aceptamos alimentos que están siendo prácticamente mutados, prácticamente con todos los químicos que le están colocando. Nosotros somos culpables de que eso suceda. ¿Por qué? Por la sobrepoblación, porque no cuidamos nuestras comidas, nos gusta comer el junk food. O sea, de ahí nosotros mismos nos estamos matando. Estamos matando nuestro cuerpo, nuestras células. El salud y bienestar es muy importante y por esta razón yo recomiendo Kayani todo el tiempo porque me ha dado muy buenos resultados. Lo he visto en los pacientes diabéticos y en pacientes con problemas de artritis. Qué bueno. Bueno, Karime, ya se nos fue el tiempo, pero yo te doy las gracias por haber venido a compartir con nosotros tu parte de testimonio, digamos de tu experiencia, mejor dicho, con Kayani y lo que has visto con él también a través de las otras personas que han tenido contacto contigo. Y bueno, quiero invitarlos, como Karime les dijo, a este challenge de usted puede arreglar su vida, digamos su salud, su cuerpo, puede en una simple decisión. Y lo invitamos al 900 del Northwest y la 25 calle. Allí estaremos en Kayani, la oficina central donde todas las personas que trabajamos en Kayani y que estamos ayudando a que su cuerpo y su manera de vivir pueda tomar un vuelco muchísimo mejor porque queremos gente saludable, gente sana y que pueda disfrutar de su familia y de sus amistades y de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso quiero dejarles este challenge de invitarlos a que vayan a la oficina, pero también de que se puedan ganar 10 mil dólares y eso, si ustedes quieren más detalle, por supuesto, nos pueden llamar. Esto ha sido todo por hoy día y les doy las gracias, por supuesto, de habernos sintonizado, de habernos visto a través de YouTube y de todas las plataformas que estamos saliendo. Y los esperamos, por supuesto, el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio La Primera. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.